Nuestro programa es de matemáticas hoy, esta fue la sesión pasada, 7 de octubre. Sexta sesión, conjuntos numéricos, números reales, números complejos, los que contienen imaginarios. Hoy vamos a continuar con la teoría de conjuntos. Semana 3, 10 de octubre, séptima sesión, notación básica y representación de conjuntos numéricos de diferentes formas en particular con los diagramas de Benin, por ejemplo. Lo mismo lo puse... Hola. Hola. Si yo llegué a Pluto antes que ni Raiden. Pluto, Pluto. Voy a ver si carga este rápido. Si no lo... Ahí viene. Ok. Ahí está. El mismo. Mira. ¿Qué dice aquí abajo? John Ben. John Ben. Miembro de la Royal Society. Presidente de la Royal Society en 19... 1903. 1903. 1903. Hasta su muerte en 1925. Entonces, como se dan cuenta, fue un matemático de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahorita. Entonces, vamos a continuar. Es que era para un micán. Para un micán. Continúan con la... La teoría de conjuntos La teoría de conjuntos Es el marco Marco Filosófico De la teoría numérica O sea, nos explica Qué son los... Nos ayuda a entender más bien Nos da herramientas para Tratar de entender Qué son los números Y recordemos que los números Son representaciones De cosas Creo que cosas contables No con eso quiero Gracias Enfatizar Que es para contadores No son para los contadores No Para cualquiera que cuente Cosas Puede ser contar Adelante Sí, pasa Por acá Por acá Acá Acompáñense Los contadores ¿Quién de esa dama? Sí Será su campeón Sí, te puede pisar ¿Pueden contarse números de cosas, de granos? Para que los asilios inventaron los números y la bimética La bimética a partir de los números Los números no sabemos quién los inventaron Quizá los del hueso del cabango Pero también ¿Cómo son popularmente conocidos los diólogos en México? No con qué aspecto Sino qué es lo que hacen ¿No dicen cuentapatas? ¿Cuentapatas? Sí, sí, para eso, para mal Así nos conoce el pópulo ¿La gente? ¿Hippies también? ¿Creo qué? También como hippies Como hippies ¿Para qué se me trata con personas que se la vida real? No, esta es una persona En mi vida había tenido un cabello tan largo Ni cuando era adolescente No me dejaban Entonces ya se lideró No No, tengo un año representando a Copérnico En el teatro Entonces tuve que dejarme crecer la greña Para hacerme más a Copérnico Por ahí un amigo me decía Oye, ¿no eres descendiente de él? No tengo familia ni polaca ni polacos De la polaca digo O no, sí, mi abuelo era político Me fue la paterna Era político Por eso, este Y creo que era honesto Pues la familia es pobre Bueno, soy pobre Soy un puestal Bien Entonces Sí, sí contamos Pero porque necesitamos conocer Lo que estamos tratando de entender Vemos un ambiente natural Y primero identificamos Observamos que hay cosas diferentes De la primera Hacemos primero una observación Cualitativa De qué es lo que hay De la calidad De lo que estamos observando Eso es cualitativo Observamos que hay Nada más Ese es el primer análisis Un análisis cualitativo Que no necesariamente implica Abstracciones matemáticas Simplemente que hay Pero casi en automático A menos que seamos Nativos australianos Nos planteamos El cuánto hay ¿O no? Incluso es viernes Por la noche Es hora de Más de mi helado Y yo estoy Hay que contar Cuántas chelas llevamos Con cuánto hay que Aportar para las chelas Entonces De alguna manera Nos dimos cuenta Que necesitábamos contar Y por eso fue que Quizá No por contar granos Para la población En las ciudades Aparentemente sucedió Babilonia Sino Quizá ya en África En este África Ahí fue donde empezamos A contar Y por eso Por eso El hueso de cabra Entonces Pero Aunque Descubrimos los números Y los contamos Desde hace mucho tiempo Apenas hace Cosas de 100 años Un poco más Tuvimos el marco Filosófico Para entender Qué caramba Son los números Y qué tipos De números hay Y cómo Cada tipo De números Que hay Nos da Más información Para conocer mejor Lo que queremos conocer ¿Cómo desmenuzar? Porque precisamente Si viene el primer análisis Que hacemos los biólogos La primera observación Observaciones Es La primera Cualitativa Que contesta La pregunta ¿Qué? ¿Qué hay? La segunda pregunta Es Cuantidad Cualitativa Y aquí fíjense Que se relaciona Con el anterior Imaginemos Que no estamos Solamente viendo Qué es lo que hay Sino que vamos Buscando algo En particular Vamos buscando Algo en particular ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son Las respuestas posibles? Inicialmente dos Sí o no Si hubo O no hubo Si hay lo que buscabas O no hay lo que buscabas Entonces fíjense La primera respuesta Cuantitativa Que damos Pues Ahí Es si hay Si hay lugar Cerrando la puerta Todo es lugar La primera La primera es Binaria ¿Sí o no? Y fíjense Lo más interesante Que el modelo matemático Para poder expresarlo Es extremadamente reciente Ya vimos en el video De like Para acá No fue sumerio No fue asirio No fue indio No fue árabe Fue Debido a Live Que pudimos contar Pero gracias a que ya Antes los indios Habían Intentado el cero Con cero Podemos hacer Un análisis Cuantitativo Si hay o no hay Si hay el organismo Que buscamos Si hay el ambiente Que buscamos O no lo hay Ya después Podemos hacer Podemos pasar Al siguiente Que sería La pregunta 2.1 Porque sigue siendo Cuantitativa No es diferente Ahora sí podemos decir Escrinaria es ¿Hay o no? Bien Esta ya sería Cuantitativa De cantidad La pregunta O no La pregunta es ¿Cuánto? ¿Cuánto de lo que hay Hay? No solamente ¿Qué? Sino ¿Cuánto? Y esta además Se complementa Con la primera De que ¿Qué es lo que hay? Porque va a haber Cuantos Cuantos de A Cuantos de D ¿Cuántos de N? N por decir Cualquier cosa Podríamos preguntar Incluso ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Y si estás En mecánica cuántica Cuando cuentes ¿Cuántos? Cuenta ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Si Si Trabalemos En mecánica cuántica Bien Entonces Aquí estaríamos diciendo ¿Qué es lo que hay? Pues hay Diferentes especies Quizá Hay la especie Que buscamos No sé si hay Ahí está Bueno La siguiente sería Pregunta ecológica ¿Con quién vive? ¿Quién más está con ellos? Entonces sería Esta Poder Cuando empezamos Un trabajo de campo Puede ser Esta la primera pregunta O esta De que Nuestra intención inicial De que Es lo que Queremos Y una vez Que Encontramos El que nos interesa Y que hay Está asociado A otros Entonces Podemos encontrar Que puede haber N Cosas relacionadas Y esto nos Implica Que necesitamos Otras herramientas Más Complejas Que solamente Los números Que serían La agrupación De números O la distinción De números Y es ahí Donde El marco Filosófico De la Teoría numérica Nos es útil Que es La teoría De conjuntos Hagamos una revisión De que caramba Son los conjuntos ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un conjunto? Un conjunto Entonces Podemos definirlo Como Una reunión De elementos Definidos Los conjuntos Son Reunión De elementos Definidos Es decir Debe haber una definición Una identidad Debemos saber Qué son Para poder Meternos En ese conjunto En ese En ese Grupo De elementos Que deben Tener algo En común Deben tener Algo en común Aunque sean Individualmente Diferentes Por ejemplo Los que estamos aquí Reunidos ¿Tenemos algo En común? Sí Somos unos sapiens ¿Hay algún Neandertal Por aquí presente? Sí ¿No? No No Podríamos Entonces Una reunión De elementos Definidos Mamíferos Del género Homo Especie Hsapis Definidos Por El número De cromosomas Por ejemplo ¿Cuántos? 46 43 cromosomas 46 cromosomas Serían 23 pares 23 pares 22 autosomas Y uno 22 pares De autosomas Y un par De cromosomas Sexuales Que es lo que nos Distingue De otras Especies Por ejemplo Si hubiera aquí Chimpancés O gorilas Habría algo En común Todos seríamos Homínidos Y podríamos Formar el conjunto De elementos La reunión De elementos Homínidos Homo sapiens Con Pantroblodites Y gorila Gorila Por ejemplo Se fijan entonces Que la teoría De conjuntos No sirve Para cualquier tipo De elementos De ahí Que Consideramos Que es muy Importante Que a George Cantor Se le haya Acordido Esto El cual no era Biólogo Era matemático Aunque ya hay Antecedentes A la organización De elementos Definidos Por factores Comunes Que fue Inicialmente El trabajo Cuando estaba Aristotélico Las categorías De Aristóteles En la Grecia clásica Y ya En el Renacimiento Los trabajos De Carl Bon Limeo O Carl Limeo En español Aunque los nombres No deberían De traducir ¿Se acuerda? George Washington Jorge Jorge El pueblo Donde la van Miguel Hidalgo Al inglés Michael Michael Champion Un hidalgo Es un campeón ¿Cómo describe Cervantes Al Quijote? En la novela Un hidalgo Un campeón Un caballero Entonces Era Miguel Michael Champion Creo que así Podríamos levantar El nacionalismo ¿No? 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 No Ok Un conjunto Es una reunión De elementos Definidos Y que Tienen algo En común Deben tener algo En común Aunque sea vago Podría haber algo En común Bien Como está definido Como está definido Él tiene un nombre El conjunto Requiere un nombre Hay que darle un nombre Al conjunto David Era un nombre De un conjunto De cuatro monos Que tocaban Instrumentos musicales Tenían la greña Más corta que yo Cuando empezaban De él Cayó mucho más corto Bien Esta sería La greña De cada De los 70 O del siglo XVI Cuando vivió En mi corazón Total ¿Se van a poner cuenta Cómo la moda Regresa? Si no está Recientemente La moda egipcia Si no es lo que les gusta Rapaz La moda De los sarroques Ahora te van a andar Caminando Bueno Sí Deje el cen Por ahí Algunos carros Con pata blanca También ¿Dónde ir? De algunas religiones Así antes Entonces Hay que darle Un nombre Un nombre Específico Por ejemplo El conjunto El conjunto De los números Naturales El conjunto Vamos a ponerle C De los números Naturales Si tiene un nombre Un poco largo Dos vocablos Números naturales Es el número De un conjunto Ya tiene nombre Eso ya tiene nombre ¿Y qué define Define Sus características Transmales? Debe ser Identificable O sea Podemos distinguir Los números naturales De los números Enteros De los números racionales Inicialmente De los números Irracionales ¿Verdad? Creo que queda Más clara La diferencia Con la identidad Por definición De los números Naturales Respecto a los números Irracionales A su vez Hay una definición De el nombre Números naturales Esa ya la dimos En una sesión anterior ¿Cuáles son los números naturales? Todos se pueden contar Todos se pueden contar 1, 2, 3, 4 Hasta Hasta El que se desimagine Y fíjeme 1, 100 Bien Lo que sigue Otra característica Del conjunto Es que Además de que Están en elementos Definidos Tiene un nombre Específico Esto sería La La comprensión Del conjunto ¿Cómo entendemos Cuál es el conjunto? ¿O qué es el conjunto? ¿Cuáles son los elementos Del conjunto? A través del nombre Entonces el nombre Con el nombre Debemos comprender De qué se trata El conjunto Debe ser claro Debe ser Debe definir De manera precisa El contenido Del conjunto Y el contenido Es la extensión La extensión Es el nombre O puede ser El símbolo Que representa El nombre De cada elemento Por ejemplo La extensión Es el nombre Es el nombre De cada elemento O la representación De cada elemento Recuerden que El nombre Se puede representar De diferentes maneras Según lo hemos hecho Los humanos En el caso De la escritura Maya De la escritura Mexica Incluso también Los nombres ¿Cómo se representaban? Con el dibujito Del personaje Y está como si Ven uno Con un Leotardo rojo Una máscara roja Unas como Cuernos a los lados Amarillos Y el símbolo De la CF Aquí en medio Nada más que no es verde Es rojo ¿Quién es? No dirían que no vean cómics No leen cómics ¿Qué? Un fulano En un leotardo rojo ¿Jetpot? Fríos Fríos Flash Con unos como Cuernitos amarillos A los lados Y con el círculo De la CF Aquí en medio Un rango ¿Es de DC Comics? Deberían de mandar A la Comisión De la Ecclesia Por plan De logotipa Parece que no Porque el nuestro es verde Entonces deberían De mandar linterna verde A la CFE Por plantearle esto Entonces El nombre puede ser un símbolo ¿Correcto? Por ejemplo Este Se llama así ¿Qué se llama? Los mayas Lo habrán representado De otra manera Los romanos Lo representaban Con un palito Y dos Paralelas Este es Un poco Como lo hacemos Algunos Actualmente Los alemanes En Alemania El número uno Y lo hacen así Aquí está El uno Alemán El uno Del dicho mexicano Es nada Es un palito Y nos han avanzado Desde el cabango Para la coche Luego el dos Algunos lo hacen así Muy elegante Tres Cuatro Bueno Más Dijimos que íbamos a dejar Los puntos Bien Podría yo Poner el nombre Gramatical Uno Dos Tres Cuatro Pero esto ya se parece A la estructura De los números La representación De los números Por los romanos Por ejemplo El año en el que estamos viviendo El último año Del siglo pasado O el penúltimo Porque uno siempre fue No fue el 2000 Sino que fue el 1999 1999 Todavía es un Este Un anacronismo Que usamos todavía Y lo explica Lo explica O lo citan De una manera precisa Este En el documental Que vimos En la primera clase Recuerdan que mencionan Que hubo un rechazo De los europeos Por los nuevos Niños Algunos Algunos de ustedes Algunos de ustedes Traen Un billete ¿Saben? No, puras Puras Aún las monedas También Ustedes estudiando Un billete ¿Qué dice el billete? Banco de México Banco de México Después de Banco de México Veinte pesos Dice veinte pesos ¿Cómo sabes Que dice veinte pesos? Porque está en español ¿No? ¿Sí dice veinte pesos? Sí Aquí tienes que nada más Tiene una N ¿Oíste? ¿Qué es esa de no sé? Tiene una N Antes del signo De la moneda ¿Sabes lo que significa la N? ¿No es bueno? No Se nota que naciste Antes del año De la moneda ¿De la moneda? ¿De la moneda? ¿De la moneda? No sé Por ahí Ya estás muy pequeño Cuando se hizo la reforma Monetaria en México La única reforma monetaria En la década de los ochenta Sabemos lo que fue viviendo Como recién De el Estado Universitario Tuvimos un fenómeno Socioeconómico Muy grave Que se llamó Interinflación La inflación Es la depreciación De la moneda En función De los bienes Que se pueden adquirir Con esa moneda O sea La moneda Cada vez vale menos No por devaluación La devaluación Es respecto A otras monedas La equivalencia O en intercambio De monedas Entre sistemas Monetarios diferentes Eso es la devaluación La inflación Es el aumento De los números De monedas Que tienes que usar Para adquirir un bien ¿Pero hay devaluación? No siempre No siempre Por ejemplo La El yuan El yuan Chino Es una moneda Muy devaluada Pero En China La inflación Es muy pequeña O sea Los Los El valor De la moneda Al interior Del mercado Se conserva Bastante bien Tú Usas el mismo Número de yuanes Para adquirir El mismo Número de bienes No tienes que juntar Cada vez más yuanes Para comprar Lo mismo que compraba antes Eso pasó En la década De los ochentas En México Fue la época En la que todos Fuimos millonarios Porque todos Nos pagaban millones Porque Una Una Abogaza de pante Costaba un millón De pesos O no llegamos A ese extremo Pero si eran Varios miles De pesos Tenían que pagar Para poder Comprar cualquier cosa Los salarios Estaban de orden De millones de pesos Todos ganaban Millones de pesos Porque serían Para los cacahuates Eso es inflación La gente Se desmoralizan Se deprime Cuando La sociedad Cuando una sociedad Sucede eso Cuando hay Una situación muy grande Cuando la moneda Empieza a perder De barro Porque trabajas Trabajas como loco Y te pagan Y no te pagan Para nada Entonces Tiene un efecto Psicológico Social Muy importante La psicología Social No nada más Para que los profesores Denen clases Y tengan champa Y les paguen Con pesos O con miles de pesos Con nuevos pesos La N Significa Nuevos pesos En la década De los noventas El presidente San Carlos Salinas De Portal Y lo que hizo Para levantar El ánimo A los mexicanos Agarró una bomba Y le borró Tres ceros Al Al seso Y le llamaron Nuevo peso Y entonces A tu cheque Le borraban Tres ceros Y entonces Ya no ganaban billones Ahora ganaban mil Y fue algo Más bien psicológico Fue un truco Un truco matemático De morar cero ¿La gente se puso feliz? Sí Le creímos a Salinas Le damos Del primer mundo Claro Y luego vinieron Los errores de diciembre Eso revisa en internet La historia De los errores de diciembre Bien El hecho es que En la Escribí esos números Escribí esos números En el billete Viene el número Del valor de la moneda O de lo que representa En moneda Ese papel O esa moneda En números indios ¿No? En el billete Si viene En la moneda En la moneda Metálica No Viene además El número Del valor Monetario Del 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 billete En En español No en matemática ¿Cómo dice? Veinte pesos Veinte Y viene la unidad Pesos En uno De mil Dice mil Pesos En uno De Cincuenta Dice cincuenta Pesos Viene en dos Representaciones El nombre De la cantidad El nombre Del número Por eso digo que En la teoría De conjuntos Debemos Considerar el nombre Del elemento Y ya sea Que lo representemos Adentro del conjunto En una O en otra forma A través de un símbolo Pequeño O un símbolo Más grande Es un símbolo Que en este caso Este número Está representado Por tres símbolos Una U Una N Y una O Es una representación Fonética De cómo suena La palabra Que representa Esta cantidad ¿Esto qué es? Uno ¿Esto qué es? Esto qué es? Uno Uno En francés Am En inglés One ¿En alemán? ¿En alemán? Eins ¿Ein? ¿Ein? Ein Ok Entonces Cada lengua Humana De un pueblo Que conoce Los números Los australianos Nativos No Puede representar Cantidades De diferentes maneras Los romanos Era con el palito Y la Ok Podemos poner En el conjunto Los elementos De diferentes maneras Podemos presentarlos Como se nos dé La gana Podemos hacer un conjunto El conjunto De los leones Un conjunto De los leones Es una manada De leones ¿Vistas desde el aire? No Es una manada De leones Pero decía Pues que el león Eso no es un león No que el león No como lo pinta Y así No es así Eso representa Una cantidad De leones ¿Por qué lo hago así? Porque va a ser más fácil Que si lo hago De esta manera Con la lengua de fuera Un perro No Acabas de Desmotivarse Casi como la Inglasión Imaginen que yo Quiero representar De esta manera Esos leones No hay Voy a tardar mucho más Entonces yo uso Símbolos Para representar cosas Y esos símbolos Puedo ponerlos Dentro de mi concepto De conjunto Dentro de mi Dentro de mi modelo De conjunto Si es arbitrario Pero debo explicarlo Y debe representar Al nombre De cada elemento En este caso De cada león De la manada Si yo quiero representar A esa manada De los conjuntos Porque son elementos Es una reunión De elementos Definidos Mamíferos Del género Leo Que viven en África Por si hablas ¿Bien? Entonces está definido Corre ¿Cómo representamos Alfonoméricamente? Ahora sí Los conjuntos Ya hicimos por ahí Alguna representación En las clases pasadas En las clases pasadas De De cómo escribimos Los conjuntos Primero Digo que debo ponerle Debo darle un nombre Un nombre específico Al conjunto Por ejemplo El nombre puede ser A El conjunto A El conjunto de los leones O puede ser El conjunto B El conjunto de las hienas A sea el conjunto de leones B sea el conjunto de hienas O puede ser A El conjunto de los números naturales B El conjunto de los números Racionales Entonces Digamos Algo que sea más fácil Que pintar leones O funditos Que sapamos que son Podríamos decir A Lo definimos como el conjunto Arañas De arañas Ahí están bien Estos dicen Es posible Que parecen arañas aplastadas Conjunto de Este De De bocales Entonces Y B Sería el conjunto De consonantes ¿Estamos hablando de qué? Conjuntos de letras Están definidos Que podrían ser Ah Debemos definirlos Son los símbolos De Fonemas en el español Porque podría ser En alemán Y entonces Necesitaríamos meter Otros símbolos De sonidos Vocales No sonidos Consonantes O incluso Otros símbolos Diferentes No sonidos Consonantes Por ejemplo El beta Que no es beta Que no es beta Es doble Hay un símbolo En alemán Que es este Que representa un sonido Igual a Doble S Así lo escriben Entonces ¿Cuáles son las consonantes Que usan En Alemania? Los voy a mencionar En español La B La C La D La F La G La U H J K L M N Ñ P Q R S Esta ¿Qué no es? ¿Cómo se llama? S La T La V La W En alemán La llaman W No W La X La Esa Ya no sé Cómo la llaman en español Y Y Y Y Y Y Y la Z ¿Bien? Hay otro Tendríamos que definir ¿Qué son las consonantes? Si son los sonidos No vocales Y hablamos Del idioma español Dentro de las consonantes Debemos poner Incluso aletas compuestas O símbolos compuestos Como por ejemplo W No Este en español Que por cierto Hició una reforma Hace algunos años Yo cuando estudié primaria Tuve que aprender Más letras Que ustedes Porque luego Las borraron En inglés Es por ejemplo Este Es igual A este Filadelfia En español Decimos Filadelfia Con F Y en inglés Las dos Sonidos Sonéticos Por si baño Alguien Mejor Se escriben Con PH Luego En español No manejamos Bien nuestra lengua Y andamos Diciendo Es como que Ese sonido No existe En español Es como La X Suena como así Ah Ese sonido No es este Es este Malinterpretado Por los españoles De la fonética De Nahuatl Pero no tiene una representación Porque Luego por eso Vas allá Y tienes Ah Otro que viene De México Y por qué Mejejo Y una mamá Médica Y además Ya me duele La reventa La madre Diciendo Mejejo Para Hijos Esto Es igual A esto Pero también Es igual A esto Que en español No existe En español De español No existe Entonces Como dicen Shhh Sería una Ponema Compuesto No sé De eso Le digo Le digo En español Sobre todo La gramática Es también Muy compleja Comparada Con otros idiomas Y antes era más complejo Les digo Que antes Nos hacían aprender La letra Esta Así llamaba La letra H Con la doble L La 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 Che La Che Che araña Esta canción Ya no se puede cantar Ya no existe Porque en la Jardín Desapareció la Che Ahora vamos a decir Que eres una Araña argentina Y entonces Le decimos así Che boludo Che boludo Los de la academia Entonces Bueno Entonces Quizá habría que meter La teoría de conjuntos En el análisis del estado Como se dan cuenta Entonces La teoría de conjuntos No solamente Nos sirve para números Aunque la vamos a ver En el contexto De los números Nos sirve En la biografía Lo mencionado Entonces Debemos definir Los conjuntos Con un número Con un símbolo Con una letra mayúscula El nombre específico Se representa Con una letra mayúscula Latina Porque es una letra griega Si se nos acaban Las letras Del alfabeto Español Podemos echar mano De los libros viejos Entonces Hablamos la Doble L O EY O la H O podemos echar mano De la alfabeto griega Pero es muy largo Es muy largo Por lo general No manejamos Tantos conjuntos Como para llegar A la Z En caso de necesario Nada más hay que especificar Bueno Los siguientes conjuntos Los representaremos Con letras griegas Magistras No tienen que ser magistras Es el consenso Representamos El nombre del conjunto Por medio de Letras mayúsculas Podemos hablar Con el conjunto A Es un conjunto Del conjunto B Que es la unión E intersección Del conjunto Al no hacer Y lo representamos Con letras mayúsculas No con minúsculas Las minúsculas Pueden representar Los nombres De los elementos Por ejemplo Podríamos decir Regresando al ejemplo De los leones Que el conjunto A Es el conjunto De De los leones Donde los leones Están necesitados Por letras No, no, no Estos son Aquí Entonces ¿Cómo representaríamos Esta manada? La podemos Echar así Una, dos, tres Acá está otro Ya puedo representarlo Más rápidamente Que poniendo A dibujar leones Esto sería Equivalente A esto Este es el nombre Del conjunto Este es el nombre Del conjunto Este es el nombre De los elementos Del conjunto Que se encuentran El nombre del conjunto Por eso El nombre Del conjunto Nos debe permitir Saber De qué Cuál es Qué lo forma Qué es lo que está Reunido Leones Y La extensión Es el nombre De cada elemento Es muy común Es muy común En biología Que Cuando se estudian Poblaciones Sobre todo De vertebrados Los investigadores Los biólogos De campo Llegan Encuentran Una población Empiezan A tomar notas Y lo primero Que hacen Es ponerle Nombre A los Organismos A cada uno De los Revisen Pueden hacerlo Por internet Y se encuentren Las fuentes Naturales Las fuentes Originales De estos Trabajos De campo Fundamentales En los Conceptos De la biología Actual De la biología Del siglo XXI A partir De lo que aprendimos En la segunda mitad Del siglo XX En materia De estudios De campo De poblaciones De mamífos Sobre todo Aunque se aplicó A vertebrados Fue más notable En el caso De mamífos Y fue más notable En el caso De los estudios Sobre chimpancés Sobre gorilas Por dos De las Biólogas No sé Una de ellas No era bióloga Más no sé Qué estudió Pero Fue una De las mejores Investigadoras En biología De campo En la segunda mitad Del siglo XX Que estudió Las poblaciones De gorilas De la montaña ¿Quién fue Quien estudió Las poblaciones En Ruanda Por ejemplo De gorilas De la montaña Hagan la investigación ¿Quién fue ¿Quién estudió De las poblaciones De gorilas De montaña A la década De los 60's A la fe Por esto Fue discípulo Ella era Gran mujer Fue discípulo De Luis Vicky Uno de los Antropólogos Más importantes Del siglo XX Gorilas de montaña Gorilas de montaña Esa es una Y la otra Es Son dos mujeres Una ya falleció Ella precisamente Ah La de los elefantes No Diane Fossi Diane Fossi Diane Fossi Diane Fossi Fue la Que Fundó Fossei Con doble S Por cierto Si tienen ahí Sus teléfonos Inteligentes Aprovechen De la tarea Y ¿Quién Realizó Los principales Estudios Más importantes En comportamiento De chimpancés También en África ¿Quién? Ella creo que Sí estudió Biología Pero no estoy seguro No estoy seguro Que ella estudió Biología ¿Quién? Ah Busca tópica Investigación En chimpancés Diane Fossi Diane Fossi La de gorilas ¿Quién? Chimpancés Ambas publicaron El National Geographic Artículo de divulgación ¿Quién? ¿Quién? Jane Gudal Jane Gudal Jane Gudal Y Diane Fossi Son dos De los pilares De la biología De campo Del siglo XX Estudian Estudian sus trabajos Sus trabajos De campo Sí Diane Fossi Le costó la vida Fue asesinado Por cazadores furtivos ¿Por qué? Por cazadores furtivos Cazadores furtivos Está la película Según la película Protagonizó la película Sobre Diane Fossi Se llama Gorilas en la niebla Gorilas en la niebla Gorilas en la niebla No Jane Gudal No Ah sí Jane Trabajaron en la misma época En dos ecosistemas diferentes Un estudió chimpancés La otra Gorilas Y algo que las dos hicieron Para poder organizar Su información Y capturarla Fue ponerle nombre A los chimpancés Y a los gorilas Algo muy humano A todos le ponemos nombre A veces ayuda Hay que tener mucho cuidado Porque parece que fue lo que le pasó A Diane Fossi Se involucró demasiado Quizás se le pasó la mano Al Humanizar demasiado Su trabajo Hacerlo demasiado En el contexto humano A veces tenemos que operar Como los médicos Sobre todo los médicos de urgencias Llega el paciente Y ese paciente No es una persona Porque lo veo llegar Y como está Y nada más de verlo Me pongo a llorar Y no funciono como médico Para poder funcionar como médico Y salvar la vida a esa persona Lo primero que tengo que Hacerme un lavado del cerebro Y verlo como una cosa Que tengo Con un problema Que tengo que resolver Aunque si me pongo ahí A pensar Ah es que es una persona Que tiene padres Tiene madre Tiene padre Madre Hijo Tiene hermanos Deben estar sufriendo No Te vas a poner a llorar Ahí junto al Regalaje que va a quedar A veces tenemos que guardar Un poco de distancia Con el sistema de estudio Distancia emocional Ya después Cuando vemos la seriedad del tema Debemos pasar Otro paso Y eso va dentro del ámbito De la ética De la profesión De la ética De la biología Y más importante En nuestros tiempos Y más importante Para nosotros Le ponemos nombre Y podemos representarlos Más fácilmente Cuando le ponemos nombre A los elementos Del conjunto Y no solamente Se hace Actualmente Cuando se siga haciendo Quienes siguen Investigando Voy a decir Infancés Lo mismo se hace En biología En biología marina Quienes estudian Porcas Porcas Deltines Ballenas Llegan a la población Que van a estudiar Y ya tienen Todos identificados Por nombre Y dicen No, no Ahora Este es un Ah, le acaba de nacer Un cachorro De fulanita De tal De fin De esa manera Pueden organizar Mejor la información Cuando se le pone Nombre A cada elemento Bien Entonces Es algo muy humano Que nos sí puede servir Como una herramienta De estudio Incluso usando El marco De la autoridad De hecho Esto les damos Nombre Se llama Uno Se llama Dos Se llama Tres Se llama Cuatro Bien Entonces Podríamos representar El conjunto De las vocales Es el conjunto A ¿Cuáles son Los elementos Del conjunto A? Los elementos Del conjunto A Los ponemos Dentro de la llave Serían Entonces A E I O U En el español El conjunto El conjunto Son los elementos Las consonantes B C D F G H J J K Hasta la Z Si no No voy a acabar Y eso es una llave Aunque no me crean Es un símbolo Que representa Una llave Si uno no debe Reconocer sus limitaciones Por ejemplo Mi limitación Es que La teoría del conjunto A mi siempre Se me ha hecho Un descomplicada A mi A mi A mi Raúl A lo mejor Ustedes No está comido Profesor Ah que bueno Felicidades Pero es una herramienta Muy poderosa ¿Cuál es la que debemos Aprender a usarla? Por eso Porque no existe Es como Las computadoras Actualmente Ustedes ya nacieron Con computadoras Pero mucha gente mayor Llega y No se escompone Si la toco Si hay gente Que de manera Inapturable Tiene miedo A las computadoras Imaginemos Por un momento Que tenemos El conjunto El conjunto C Que es el conjunto De Los números Naturales Y ahí ya tenemos Otro símbolo ¿De acuerdo? Por eso es que Pudimos Representar Es más Ya no soy el conjunto C Si hay el conjunto N N En negrillas De disminar Algunos Sería el conjunto Que ya habíamos Representado antes Uno Dos Tres Son los números naturales Este es el conjunto El conjunto A No me diría El conjunto B De las consonantes Sería el conjunto A Y ahí tenemos La representación Alfa Numérica De Conjuntos Y de sus elementos ¿Bien? Alfa numérica Alfa numérica Porque lo hacemos Con letras y con números Por eso lo llamamos Notación Alfa numérica Podríamos hacer Una notación Binaria Números ¿Para un punto que no entiendes? ¿O cuál? No Porque yo tampoco Lo he cien No 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 he cien Este es el conjunto B Así es Bien El conjunto De los números Naturales Sería este Y luego tenemos Otro conjunto De números O sea así se llama ¿Cómo se llama? El conjunto De los números enteros ¿Cómo se llama el conjunto? Tiene un nombre Específico Números enteros Bien Y sus elementos Son Menos uno Coma Cero Coma Más uno Coma Con estos puntos Representamos la secuencia Por la serie En un sentido Y en el otro ¿Bien? También podemos representarlo No de manera Alfa Númerica No con letras Y con números Sino de manera Gráfica Esa fue la aportación De John Ben John Ben Nos dio La posibilidad De representar Por ejemplo El conjunto A Como Como Esto Y el conjunto B Como esto ¿Bien? Dentro de un Entorno De cosas Que podrían ser Otros elementos Definidos Similares Pero no Dentro de esta reunión Sin otras reuniones ¿Bien? De hecho aquí estoy representando El conjunto A Dentro del universo Donde puede haber más elementos Y el conjunto B Dentro del universo Donde puede haber más elementos Esta U tiene que estar afuera del humano ¿Qué debo poner yo aquí? Las vocales Las vocales A D A U A A A E C O U Como la cuerda Como que siempre es fantástico Otra vez ¿Por qué? Quitamos la tierra ¿Tienes que ser los pantones? Y En el conjunto B B Ya está Dando las últimas B Aquí no es que no se puede hacer las comas No se puede hacer las comas B C D E F F H H J J J K K K Hasta llegar a la Z ¿Correcto? No voy a poner puntos No Fíjate que no Eso nos muestra Que dependiendo de la representación que usemos Podemos hacer cosas o no Podemos hacer representaciones O no Hay formas de representación Que son útiles En algunos casos Y que son útiles En otros casos Si yo quiero mostrarle a una persona Cómo es un león No lo voy a poner como un punto O como una letra A Por lo menos Como una caricatura Más o menos Indecente De lo que Cómo se ve Un león ¿Eh? Imagínense que voy a entrenar Biólogos de campo Y les voy a mandar a observar leones Y les digo Miren los leones son así 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 Se van a pasar Van a recorrer África Desde Marruecos Hasta Sudáfrica No van a encontrar Ni un solo león O algo así ¿Saben dónde? En las escuelas En las librerías Se encuentran muchos leones En los restaurantes En el menú Había muchos Es más En la sopa que nos sirvió También Había sopa Sopa de león Había de dos tipos Había de municiones Y de letras Algunas representaciones No son útiles En algunos casos Y otras no son útiles En otros casos Por es necesario ver Diferentes representaciones Inclusivamente Como las Las últimas imágenes Que les mostré En la clase anterior Esta representación De los diagramas De Ben Fue la primera Representación gráfica O de las primeras Representaciones gráficas De conjuntos Más allá de letras Y números Y ayudó muchísimo Pero también Actualmente Hay otras representaciones Que se parecen O son derivadas De las De las formas De Ben Lo podemos llamarlas Pueden ser hasta Formas amigoideas Que me permiten Una mayor interacción Entre Conjuntos O conjuntos Y esas U Que les puso Ahí en el U Es el universo Universo Y eso no lo puedo Representar aquí ¿Pero siempre Le ponen En el universo? Sí Hay que poner Para mayor claridad Yo puedo poner Hacer puro marco Pero Entonces Infiero Que se refiere Al universo Al conjunto Universal ¿Puedo yo representar El conjunto Universal Universal En la notación Alfanoamérica Simplemente Como el conjunto U Ahí está Y no tengo Que poner Los demás Los elementos Tenía que poner Todo O a lo mejor Sí Si estoy hablando De Si el conjunto Universal Es el universo De letras En el idioma Español Entonces Deberé poner A Ahora sí B C D E F Hasta la c Ahora sí Debo incluir Las consonantes Y las vocales En otras palabras Podría decir Que Este conjunto Es La unión Del conjunto A Y del conjunto B Nada más Que esta U Debo hacerla De manera apropiada Ahí está Cuando Escribo En mi cuaderno Notación Alfanoamérica En teoría de conjuntos Debo tener más cuidado Cuando hago Los símbolos De las relaciones Entre conjuntos De modo que No se confunda Por ejemplo A algunos les gusta Escribir la letra Esta La letra E Les gusta Escribirla así No me conviene Cuando lo hago En teoría de conjuntos Porque ya vimos Que esto Quiere presentar Está en Está en Y entonces Usemos Tratemos de acordarnos Cuando las maestras De primaria Se esforzaron Porque aprendiéramos Muy bien La A escribir Las letras Y finalmente Las mandamos Al cuerno Cuando llegamos A la preparatoria El profesor Editaba tan rápido Que eso También inició Aprender la letra Y además Tenía que entregar Los apuntes A final del curso Y con eso Calificamos O sea Son las técnicas De Altamente avanzadas De psicología educativa Aprendías En el tribunal Del santo oficio De que las letras No están creyendo No La letra Se tiene que hacer Bien Cuando uno Hace notación De teoría de conjuntos Ok ¿Cuál sería El conjunto N? El conjunto N Sería El de los números Naturales Uno Dos Tres Ah Sin comas Digo Sin comas No digo Con el comas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí el problema Es cuando Cómo pongo Los demás Me ayudan Mucho Los diagramas De Ben Cuando los elementos Del conjunto Son finitos Los elementos Del conjunto Son finitos Los diagramas De Ben Son muchos Cuando los elementos De conjuntos Son infinitos Me ayuda más En la notación Al manual Tengo más Juegos Más símbolos Con los cuales Representar Otros conceptos De las relaciones De contas Entonces Pocamos Por ejemplo El conjunto Zeta 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 El conjunto Zeta Ah Me falta la U Fíjense que aquí sí me facilita Puedo hacer un espacio muy reducido Poner menos uno, menos dos Menos tres El cero, el uno El dos, el tres Por así algo Puedo poner más elementos En un pequeño espacio que en el otro Si eso es infinito Bueno, aquí yo lo estoy representando Por infinito, aquí no puedo representar A lo mejor me interesa Me interesa Que mi conjunto El conjunto que yo estoy estudiando Que yo estoy definiendo Es el de números No el de los números enteros Sino el de números enteros Pero en un intervalo definido Es distinto Que yo diga que este es el Conjunto Z rojo A que diga yo que es el conjunto Z azul El conjunto Z azul Sería menos tres Coma menos dos Coma menos uno Coma cero Coma uno Coma dos Coma tres Y ya El conjunto Z azul Sería el subconjunto Del conjunto Z rojo Porque es nada más el intervalo Desde menos tres Hasta más tres De los números enteros En el universo Estarían los demás Números enteros Pero aquí Necesito Esto De hecho esto es lo que me dice El conjunto Z Es el conjunto de los números naturales Entre menos tres y más tres Los naturales divanteros Naturales porque menos no son naturales Los números enteros entre menos tres y más tres No me dice más Es muy específico No da lugar a dudas Esa es una ventaja De la notación De Bueno De la representación De conjuntos a través de diagramas Como los de Ben Me permite Si yo tengo bien definido Mi objeto de estudio Puedo representarlo de manera breve Concisa Y precisa No hay dudas No se puede interpretar de otra manera Es un lenguaje En el contexto de la matemática Extremadamente exacto No hay Vamos Sería como la forma de espantar a los políticos Ya ven que a los que les encanta decir Hablar, hablar, hablar Y no decir nada Ahí no hay No hay pierde Es este conjunto Son los elementos Son los factores ambientales Es por eso que la ley de No sé De protección ambiental Debe tener estos componentes Estas especificaciones Estas normas No hay de que sí Un poquito más Un poquito menos No Es un hecho Es una teoría Científica Hasta que alguien encuentre un dato Que se adipente Entonces tendremos que modificar la teoría Eso ya sería Costamente Metodología Bien Bueno Como se dan cuenta Estamos Nombrando Desde vez en cuando Los símbolos Que ya empezamos a ver De la notación de Cantor Que la seguiremos viendo Más adelante Bien Ok Como represento Por tanto Esta notación La Aquí está Las letras Del alfabeto español Del alfabeto español Es el conjunto Es la unión Del conjunto A Y el conjunto B Es la unión Del conjunto B Las vocales Y de las consonantes ¿Cómo lo represento En diagramas de 20? Primero te vamos a poner Universo Voy a cambiar el formón Así ya bailó Este va Para allá Dos puntos Ya tengo que ir a la cocina La puse atrás Voy a pitar con el dedo Este es mi universo Ahí está El universo Luego tengo un conjunto Que es el conjunto A Y luego El conjunto B ¿Cómo lo pinto? Encima Adentro del A De hecho ya estoy modificando El diagrama de B Ya no son círculos Ya no es formalmente Un diagrama de B Los diagramas de B Son círculos Y los cuadros O rectángulos Del universo Aquí tengo que Porque aquí debo tener La A La D La C La D La E La F La G H I J K L M N O V Q R S T U V W Dirían en Alemania X Y Z Ahí está Tendría que haber puesto Esto De manera Más Pero ahí está Es Ah Me falta algo Lo voy a hacer con el rojo La unión De ambos conjuntos Recuerdan que hay que rellenar Lo que es El conjunto Que nos interesa Vimos que había tres Elementos O tres cosas Con las cuales Queremos representar El diagrama de B El marco del universo El límite De los conjuntos Y La Unión En este caso De los conjuntos En este caso La relación De los conjuntos En general Sea la unión Sea la intersección Etc Entonces En las uniones ¿Siempre se llenan Los espacios Los espacios Los espacios Que comprenden A los elementos Que conforman A La reunión De elementos Cosas Podríamos haber tomado El alfabeto antiguo Donde tendríamos La che La l La doble l La ñ Ah, es cierto Van a A Pero eso sí Los españoles Si pusieron la ñ Y quitaban La che araña No se las perdono La ñ Cierto Nos pasó la ñ Sería otro conjunto Sería otro conjunto De letras Que serían las letras compuestas De hecho Así las conocíamos Como las letras compuestas ¿Dónde pongo la ñ Ya no cabe Ni modo Perdieron No es cierto Fonema Que sí existe En otros idiomas Por ejemplo El piraña Piraña en español Escribimos con ñ En inglés ¿Cómo la escriben? Con la ñ NH Con una letra compuesta NH H Hace el fonema ñ En inglés No es en otros idiomas Si no te aspiras En otros países Así lo hacen Entonces Tenemos la unión de conjuntos A unión B La unión de lo que está marcado con Ro Bien 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 Entonces Vamos a hacer Un ejercicio Van a hacer un ejercicio Lo vamos a hacer como grupo Lo van a hacer cada quien de ustedes Con Además en equipo Yo creo Porque es Continuación de lo que hicieron En la primera clase Recuerden que van a hacer muestreo Ya tienen las cosas Ahora sí Nos vemos Pasado mañana No, mentira El viernes El viernes ¿Por qué? Porque no El viernes ¿De qué? Doce de octubre El viernes No se ocupa El viernes El viernes El viernes El viernes Es la raza Es día torpe El monumento a la raza Aunque es ya no La raza Es día torpe Entonces Nos ataríamos hasta el Viernes El viernes Pero el viernes 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 Con sus compañeros De la bomba En clase Vamos Los dos para allá Es el quinto simposio De la licenciatura En biología molecular Es como las semanas Que hacen ustedes En la agenda De Zapalapa De la semana De biología De la semana De la biología De la semana De la feña eléctrica Bueno Sus compañeros De Coajimalpa Organizan los impuestos Así lo llaman Es una masa La ley Es el quinto simposio De la licenciatura En biología molecular Y me pidieron Desde antes De empezar El trimestre De hecho El horario Por supuesto Que lo programé Con ellos Ya no lo puedo Cancelar El viernes 14 de octubre De 10 a 11 de la mañana La charla Que voy a dar Es astrobiología El estudio De la vida Entonces Si pueden Y quieren Si no es a fuerza Dense una vuelta Para allá Si no Espero que haya Dime No se les voy a contar Los chancos Si no la grábula Bien Y nos veríamos entonces El lunes 17 A la décima sesión De clase Para ver La notación De operaciones Con conjuntos Operaciones Con conjuntos Al inicio de la clase Vamos a ver Los símbolos Que nos faltan Que ya los mostramos Aquí De la clase pasada Para empezar A hacer operaciones Con elementos De conjuntos Sumar Retar Todo lo demás Que es la herramienta Que luego usamos Por ejemplo En álgebra O en cálculo Para poder entender Mejor las cosas Bien Entonces Nos vemos El próximo Y de aquí A la próxima semana O que tenemos Todos los días Del muestreo Que hicieron En la primera clase Vayan organizando Los elementos Que encontraron ¿Te acuerdas? Que tomamos Por ejemplo Algunos de ustedes Ahí Tenían hojas Trajentos de hojas En conjuntos Con las dos notaciones En la representación Almano Humérica Usen símbolos Para sus cosas Que encontraron Así como yo Usé A puntos Letras Y yo Caricaturas ¿Me entiendes? Y Notación De diagramas De B O si es necesario Modifíquenlos Así como aquí Modificamos El diagrama De B Se vale Modificar Bien Y los traen El próximo lunes Para que trabajemos Pueden ser material La clase Del lunes A ver Un favor A ver Un favor Ya acabo Ya acabo Ya acabo